Nos mandaron saludos, que de hecho se destacaron más para que se te enviaran saludos a ti. Por eso me quito la peluca y nos agarramos a Madras, ¿eh? Bueno, pues como ves, guerreros de Oaxaca. Ay, lo digo así como catacomós vaquita, ¿no? ¿Por qué? ¿También te brillan los ojitos? ¿También te brillan los ojitos? Ya digo que ya ha perdido su brillo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo no? Me digas eso, ¿cómo crees? Quinto lugar. Quierte, Gustavo. Después de haber tenido una semana de ensueño. Compañero. Ay, sí, qué pena. Aquí nos dicen así, ¿no? No es cierto, ¿cómo crees? Así como no. Y 13 carreras por 7, Gustavo. Cuéntanos tú qué piensas, ¿cuál es tu...? Vean, vean mis ojitos. Venga. Ay, mamacita. Abajo, precisamente, el equipo de Tabasco. En tercera posición, Pericos de Puebla. En segunda posición, el equipo de Tigres. Y en primer lugar, se encuentra el equipo de los Leones de Yucatán. Muy efectivo, ha metido goles en todos los clubes que hay. ¿Y en selección? Aparte, le pone... Huevos. Lo que muchos no le ponen. Sí, por supuesto. Este, ha acertado y oportuno tu comentario en ahí. Muchísimas gracias. Pierna, el equipo de los grupos de Oaxaca. ¿Y por qué hablas así? Pues es que... Es que lo dices tan contenta. Pues es que... Y fichó a tres, no, cuatro grandes futbolistas. Jürgen Dahn, Javier Aquino, Uche y Jinaki. Para descender, me parece que, sin duda, es los camioneros del Puebla. Y que le sobra así de yeso. Y que es el equipo de Oaxaca. Vale. Gracias por ver el video.